¡Hola, hola muchachones! Soy Hit y estamos en el cuarto castillo, o sea, ese mundo 4-4. Este no era un mundo troll, de lo que tenía que averiguar el camino, porque me suena. Tiene pinta. Vamos por arriba y vamos a ver qué pasa. Parece que funcionó. Sinceramente no me acuerdo cuál es el camino, así que, por aquí, vamos por el medio, para ver si hay algún medio por aquí. ¡No me queme, amigo! ¡Uy, coño! ¡Llegué! Así de profil... ¡No! Me salvó el bucle. Ok, vámonos por arriba entonces. Por arriba como que tampoco, ¿no? Por abajo entonces. Oh, ya veo. Me la comí de frente, bueno. ¿Ya qué? Si es... Me cago en todo, me cago en todo. ¡Ugh! Ok, aquí... Esto ya se abrió Circus. ¡Quítate! Váñate un rato, cochino. Hola, hongo. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué me cuentas? Oh, ¿en serio? Eres como tus hermanos, de esos desgraciados. Y llegamos al 5. Toca parar. Ya sabes que si les gusta, me pueden regalar un like, compartir el video y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. En fin, hasta luego.